¡Huyamos! ¿Pero quiénes son estos y qué hacen en nuestro apartamento? Mamá, esos son Catnop y Dog Day del juego de Poppy Playtime. Catnop atacó a Dog Day y se lo llevó a rastras a la habitación. Necesitamos ayuda urgentemente. Ya lo he visto, pero ¿cómo podemos ayudarle? Mami, tengo que jugar rápidamente al Poppy Playtime. ¿Pero qué dices? ¿Jugar al Poppy Playtime ahora? Sí, sí, ahora lo que tengo que hacer es jugar al Poppy Playtime. Necesito mis manos del Poppy Playtime, ¿lo ves? Ahora tengo mis manos de siempre. Si consigo las manos del Poppy Playtime, podré ayudar a Dog Day. Claro, lo entiendo. Vamos a jugar. Me acuerdo perfectamente de las manos que tenías la última vez que jugaste al Poppy Playtime. Pero antes me gustaría que les enviases un saludo a nuestros suscriptores. Hola María, te mando un saludo desde aquí. Y si queréis que os enviemos un saludo en el próximo vídeo que hagamos, ponednos en los comentarios vuestro nombre, desde qué país o desde qué ciudad nos estáis viendo y entonces tened por seguro que os mandaremos un saludo en el próximo episodio. Te lo voy a enseñar. Mira, ven. Acabo de localizar a Dog Day justo aquí. Mamá, voy a contarte en qué consiste el juego. Dog Day lo ha pasado mal por culpa de Cutknap y a lo mejor ha venido arrastrándose hasta nosotros en busca de ayuda. Sí, sí, tienes razón. Quiere que le ayudemos, pero... ¿cómo podemos ayudarle nosotros? Antes dijiste que si conseguías esas manos a lo mejor podías ocuparte tú de Cutknap. Mamá, no estoy seguro de poder conseguir las manos. Entonces ya sé yo quién puede ayudarnos. Jennifer puede ayudarnos. A los gatos no les gustan nada los perros. Por eso mismo a Cutknap no le gusta Dog Day y yo creo que Jennifer podría ayudarnos. ¿Qué ha sido eso? Mamá, tenemos que darnos prisa. Vamos. Jennifer, ¿estás preparada? ¡Nos tienes que ayudarnos! ¡Nos tienes que ayudarnos! Espera, no podemos irnos sin más. Tenemos que informar de todo a Jennifer. Jennifer, escucha bonita mía. Tienes que salvar a ese perrito que hay ahí fuera. Mamá, se lo estás explicando fatal. Jennifer, tienes que salvar a tu amiguito. A Dog Day que lo ha atacado Cutknap. ¿Tú podrías echar a Cutknap? ¡No, no, 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 no! Aquí no está. Dog Day, ¿cómo podemos ayudarte? Mamá, yo creo que puedo ayudarle con las manos. ¿Pero de qué manos me hablas? De estas manos de aquí. ¡Ahí va! ¡Pero si tienes las manos del juego de Poppy Playtime! ¡Ahora vas a poder ayudar a Dog Day! ¡Venga, vamos, venga! ¡Ah! ¡Dog Day! ¿Cómo podemos ayudarte? ¡Dínoslo! ¿Qué es lo que podemos hacer para ayudarte? ¡Debo ocuparme de Cutknap yo mismo! ¡Haré que sea una buena partida! ¡Adiós! ¡Adiós, Dog Day! Voy a poner la tele a ver qué están echando ahora. Y ahora las noticias de última hora. Según nos informan, los cabezas de sirena están empezando a vivir en los pisos de la gente que está abandonando sus casas y apartamentos presas del pánico. Esto no puede ser verdad, ¿a que no, Jennifer? Miran a través de las ventanas y nos observan. También hemos entrevistado a un hombre que lamentablemente perdió su casa. Es muy triste. ¿Me están grabando? Buenos días. Cuénteme, ¿qué es lo que ha pasado? Pues volvía del trabajo y me he encontrado con mi apartamento ocupado. El cabeza de sirena se ha mudado aquí. Y ya sabe usted que un hombre y un cabeza de sirena no pueden vivir juntos. Así que he tenido que irme. Esto no puede ser. ¿De verdad esperas que me crea que esa noticia es de verdad? Bueno, me voy. Adiós. Tranquilízate un poquito. Déjame que lo escuche hasta el final. Sí, es una historia muy triste. Estén atentos y tengan mucho cuidado. Miren por la mirilla y no dejen entrar a extraños. Jennifer, menudo asusto me has dado. Estoy viendo las noticias. Anda, vete a por tu juguete. ¿Qué has visto por ahí? No hagas ruido. Ven para aquí. Jennifer, ¿quién será? Ve a ver. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Por qué no dices nada? No, ¿qué va? Pero si acabo de llamar ahora mismo. ¿Sí, todos? Mamá, mamá, entra rápido. Muy bien, te llamo luego, ¿vale? ¿Te parece? Bueno, pues nada, adiós. ¿Qué te pasa? Mamá, ¿por qué no contestabas? He preguntado quién es. Estaba hablando por teléfono. ¿Creía que ya sabías que era yo? Mamá, no te imaginas lo que está pasando. Los cabezas de sirena están ocupando las casas y apartamentos y la gente se tiene que ir de ellos. Sí, lo he oído en la radio y en las noticias, pero en nuestra ciudad está todo muy tranquilo. ¡Que está tranquilo! Había un cabezas de sirena justo en la ventana. ¿Tú estás seguro? Pues claro, nos vamos a estar soñando los dos. Jennifer y yo estábamos viendo las noticias y vimos al cabezas de sirena en la ventana. Jennifer, ven aquí. Jennifer, ¿es verdad? ¿Tú también lo has visto? ¡Ay, mi niña! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Vamos, levanta! ¡Rápido! Ya sé lo que haremos. Tenemos que llamar a los servicios de emergencias y comunicarles el incidente. ¿Hola? ¿Hablo con el servicio de rescate? Queremos comunicar un incidente. ¿Cuál? Acabamos de ver un cabeza de sirena. Ha sido mi hijo exactamente quien ha visto al cabeza de sirena. ¿Cómo que estoy loca? ¡Es la verdad! ¿Que estoy loca, dice? Si ha salido en la televisión en las noticias. ¿Que si es una broma? Pues me ha colgado. Dice que si le estábamos gastando una broma. ¿Es que no lo sabe toda la ciudad? Mamá, es imposible. Que nadie sepa que hay un cabeza de sirena suelto por nuestra ciudad. Ya lo entiendo. Es que resulta que solo tú y yo hemos visto esta noticia en la televisión y simplemente no se deja ver por el resto de la gente. Tenemos que salir a comprobar si realmente hay un cabeza de sirena que anda suelto merodeando cerca de casa. Y si es así, entonces tenemos que proteger nuestra casa. ¡Corre, vamos rápido! Vámonos. Jennifer, entra. ¡Ahora la puerta! ¡Corre! ¡Ya está! No del todo ¿Qué? Deja que te ayude Vale Necesitamos más ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Trae! ¡Diga! ¿Diga? ¡Diga! 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 ¿Pero qué es lo que estás haciendo? Suéltame Tengo que quitar esto de en medio Suéltame Tengo que quitar esto de en medio Suéltame Tengo que quitar esto de en medio ¿Por qué lo haces? Lo hemos puesto para que el cabeza de sirena No pueda entrar en nuestra casa ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y esta luz? ¿Y esas radiaciones? Pero bueno ¿Qué ha pasado? Parecías un zombi Y has empezado a desmontarlo todo Sí, ahora me acuerdo Cogí el teléfono Y ya está Llamaba el cabeza de sirena ¡Date prisa! ¡Traelas rápido! ¡Llaman a la puerta! ¡Corre! ¡Llaman a la puerta! ¿Qué pasa? ¿Por qué ladras? ¡Uf! ¡Pero a ti qué te pasa? ¿Por qué ladras tanto? Jennifer, ¿por qué ladras? ¿Sabes qué pasa, bonita? Que los vecinos se nos van a enfadar Deberíamos intentar estar calladitos ¿Vale, preciosa? Voy a lavar los platos Y luego salimos a dar un paseo ¿Vale, cariño? A ver si te callas ya ¿Qué ocurre ahora? Recuerda que teníamos un trato Ven aquí ¡Ven aquí! Vale, de acuerdo Voy a ver quién está detrás de la puerta ¡Oh! Jennifer, para ¡¿Quién es?! ¡Oh, Jennifer, quién es?! ¡Oh, Jennifer! ¡Pasa! ¿Quién es? ¿Pero tú? ¿Por qué estás ladrando tanto? Si ya te conoces a todos los gatos del patio, siempre andas persiguiéndolos. Anda, ven, corre, escóndete. ¡Vaya! ¿Y ahora qué hacemos? Por cierto, ¿por qué ladrabas? Abrimos la puerta, miramos fuera y el gato entró corriendo. ¿Y qué hacemos ahora? ¡Oh! ¡Ya lo tengo! ¡Llamaremos a Jigor! ¡Hola! ¡Jigor! No te vas a creer lo que ha pasado. Un gato salvaje se nos ha colado dentro de la casa. ¿Que te mande una foto? Voy a intentarlo, vale. Quiere una foto. ¡Que sí, que sí, que tendré cuidado! Y ahora, ¿dónde se ha metido? ¡Buah! ¡Le he hecho una foto que da muchísimo miedo! ¡Hay que enviársela rápidamente a Jigor! ¡No pasa nada, bonita! ¡Todo irá bien! ¡Tú tranquila! Hola, ¿ya la has visto? ¿Quién? ¡Catnap! ¿Y entonces qué hacemos? Defendernos, dices. Parece que está arañando algo. ¡Se acabó! ¡Te voy a dar un zapatillazo! ¡Quieto ahí! ¡Te he dicho que te estés quieto! ¡Estáte quieto ya! ¡Jennifer! ¡Ve ahora mismo a por él! ¡Miau! 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 ¡Ve tras él, ahora mismo! ¡Miau! ¡Jennifer, ven aquí! ¡Rápido! ¡Tú espera aquí! ¡Vamos! ¡Miau! ¡Miau! ¡Parece que le he dado! ¡Uf! ¡Jennifer! ¿Una maleta para qué? ¡No entiendo nada! ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! ¡Quieres ponerle dentro un cebo! ¡Chica lista! ¡Qué buen plan, Jennifer! Chicos, si a vosotros también os parece un buen plan, dadnos un like al vídeo. ¡Ajá! 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 ¡Yo creo que le gustará tu comida! ¡Algo tendremos que sacrificar! ¡Ataremos la cuerda al asa y luego tiraremos cuando venga el gato! ¿Está claro? ¿Entiendes? ¡Jennifer, aparta! ¡Ataré esto al asa y luego abriré la puerta! ¡El gato se abalanzará ansioso sobre la comida y cerraremos la maleta de golpe! ¡Quita de ahí, anda! ¡Venga, quítate de ahí! ¡Eso es! ¡Jennifer, estás lista! ¡Yo también estoy asustada! ¡Miau! ¡Miau! ¡Qué bien, Jennifer! ¡Sí, lo hemos conseguido! ¡Miau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos a sacarlo fuera! Luego esperaremos a que venga Jigor y ya decidiremos qué hacer. ¡Venga! ¡Vámonos! 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 ¡Mirad, está ahí! ¡Está huyendo! ¡Pues nada, tú huye si quieres! ¡Yo todavía no he fregado los platos! ¡Vamos, Jennifer! ¡Vamos! ¡Venga, entra! ¡Pasa! A ver, bonita, tú y yo vamos a hacer un trato. Tú ya no ladras más y yo lavo los platos y luego nos vamos de paseo. ¿Te parece? ¡Shh! ¡A callar! Te he dicho que no ladres. ¿Me has oído? Dame la patita. ¡Venga! ¡Muy bien, bonita mía! ¡Otra vez tengo una pila de platos para fregar! Jennifer, ¿ahora qué es lo que pasa? ¡Ah! ¡Ya estamos otra vez igual! ¡Pero bueno! ¡Jennifer! ¡Jennifer! ¡Cadnap ha vuelto! ¡Ven aquí, amor mío! ¡Date prisa! ¡Jennifer! ¡Ven aquí, bonita! ¡Ven, preciosa! ¡Es un bicho grande y no vamos a poder contra él! ¡Ven aquí, ven aquí, ven! ¡Ay! Casi derriba la puerta Jennifer, ayúdame Parece que se ha ido Voy a comprobarlo ¿Pero qué es lo que ha hecho? Jennifer, ven para acá ¡Ha arañado todas las paredes! ¡Esta vez no voy a poder meterlo en la maleta! ¡Decidme qué hago! ¡Ponedmelo en los comentarios! Jennifer, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Qué raro! ¿Por qué no abrirá mamá? ¡Usaré mi llave! ¡Hola, Jennifer! ¿Dónde está mamá? Yo también te he echado de menos ¿Pero y esto qué es lo que ha pasado aquí? ¡Oh! Si el papel de la pared está todo arañado Jennifer, dime qué es lo que está pasando aquí Jennifer, ¿a dónde vas? ¿Qué? ¡Es el pelo de mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, vuelve en ti! ¿Qué es lo que te ha pasado? ¡Mamá, despierta, por favor! ¡Mamá, ¿qué te ha pasado por qué estabas inconsciente? Nos ha atacado Catnap ¿Es el Catnap del que me enviaste una foto? Parecía muy pequeña Pues ha crecido Y se ha hecho enorme y muy agresivo Nos ha atacado Jennifer me defendió lo mejor que pudo Es una perrita muy lista Jennifer, eres un amor Eres muy buena Muchas gracias, preciosa mía Jennifer es la que me ha ayudado a encontrarte Tenemos que irnos de aquí Está muy cerca, estoy segura Vamos ¡Catnap! Ven, córredate prisa Está arañándolo todo ¡Cierra la puerta! ¿Qué hacemos? ¡No lo sé! ¡Oh! Tengo una idea ¿Qué idea se te ha ocurrido? He pensado He pensado que podemos escribir una nota pidiendo ayuda Y luego Jennifer la entregará ¡Pues claro! Tráeme un trozo de papel ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea has tenido! ¡Sí! Bueno Vamos, bonita Mi chica buena Corre ¡Vivoque! ¡No! ¡Adiós! ¡No! 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 ¿Dónde se habrá metido? ¿Y yo qué sé? Seguro que vuelve pronto. ¡Jennifer! Esto no puede ser. Deberíamos hacer un número de circo. Tú lo único que quieres es jugar y jugar y jugar y seguir jugando para allá. Siéntate, siéntate. ¿Jennifer? Siéntate, siéntate. ¡Siéntate! ¿Por qué no obedeces? ¿Qué te sientes? Siéntate, vamos, siéntate. ¡Hurra! Que no, que no juegues. Haz un número de circo. Vamos a actuar en un circo. Tú serás el número principal y harás así ratatatatá. Hay que aprender la primera instrucción, la segunda y la tercera instrucción. Pero tú te pasarías el día juega que te juega sin parar. Y tenemos que aprender a sentarnos, a levantarnos y a tumbarnos. Así que vamos a aprender todo eso. Ya está bien, deja de jugar, me estoy empezando a enfadar. Vamos a aprender las nuevas instrucciones, ¿de acuerdo? ¿Qué tal? ¡Ya vale! ¡Para de una vez! ¿Quién está ahí, Jennifer? ¡Hola, yo soy del circo! ¡Muy buenas! Jennifer y yo justo estábamos aprendiéndonos las nuevas instrucciones. Eso está genial, pero enseñadme, ¿qué sabéis hacer? Jennifer sabe hacer cinco instrucciones. Podemos enseñártelas si quieres. Eh, genial, venga, enseñádmelo. Primera instrucción. Jennifer, siéntate. Segunda instrucción. Jennifer, abajo. ¿Abajo? Tercera instrucción. Jennifer, baila. ¿Baila? ¡Baila! Baila, 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 baila. Venga, baila. Cuarta instrucción. Cuarta instrucción. Habla. 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 Buena chica, Jennifer. Y la quinta instrucción. Jennifer, dame la patita. Vamos, la patita. Buena chica. Siéntate. 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 Bien hecho. Bien hecho. Buena chica. Así se hace. Eso es. Muy bien, Jennifer. Bueno, ¿qué me dices? ¿Estamos ya listas para actuar en el circo? Mmm, desde luego lo hacéis muy bonito y divertido. Pero, noto que falta algo. ¿Cómo que le falta algo? ¿Pero qué necesitas? Mmm, también podemos hacer malabares con pelotitas. Mmm, pues vamos a verlo. ¡Ahí va! ¡Vaya! Ya tenemos las pelotitas. ¡Oh! No ha salido muy bien. Vaya, no sabéis hacer nada. ¡Oh! Pero, ¿cómo dices una cosa así? Jennifer se ha esforzado mucho y además es una monada. Todos nuestros suscriptores la adoran. Bueno, el público en general. ¿De verdad eres del asombroso circo digital o no? ¿Pero a dónde vas? ¡Soy del circo! ¡Oh! ¿Qué te pasa? Jennifer, tú ven conmigo. ¡Tú en realidad no eres del circo! Jennifer y yo nos dimos cuenta desde el primer momento. Venga, lárgate ya. ¡Que te vaya bonito! ¡Hala, adiós! A la gente se la lava cuando hace algo bien, pero no se le señalan los defectos. Tranquila, Jennifer bonita, que tú te convertirás en una estrella. Eso, Jennifer, tú tranquila. Aprenderemos a actuar en el circo. Vamos. No pasa nada, puedo hacerlo. Si tú lo hiciste bien, ¿seguiste las instrucciones? Las cinco. Lo que no salió fue lo mío solo. Los malabares. Y nos dijo que no éramos aptas para actuar en el circo. Pero da igual, aprenderemos y así entraremos en el asombroso circo digital. Jennifer, dámelo que no puedo. Te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo, te prometo que lo conseguiré, te lo prometo. Ahí está. Fíjate bien, esta vez seguro que me sale bien y así podremos participar. ¿Preparada? ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Lengüita rosa! ¡Lengüita rosa! ¡Cógela! ¿Dónde está? ¡Corre! ¡Uuuh! Ya os dije que no lo conseguiríais. ¿Qué? ¿Que no lo conseguiríamos? ¿Dijiste que a Jennifer no le salía nada bien, pero luego, cuando viste que sí que le salían las cosas bien, cambiaste de opinión muy rápidamente, ¿eh? Pero ya te dijimos que nos las arreglaríamos sin ti y a Jennifer y a mí nos van a admitir en el circo. No os van a admitir en ningún lado, no os hagáis ilusiones. Entendemos que te cueste alegrarte por nosotras. La verdad es que es muy triste. Chicos, escribidnos en los comentarios, ¿puede o no puede actuar Jennifer en el circo? Vuestra opinión es muy importante para nosotras. ¡Bien! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué pasa, Jennifer? ¡Hullamos! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? Desde luego no tiene nada de normal. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ella es del asombroso circo digital! ¡Puede controlarlo todo! ¡Vidrio, agua y tierra! ¡Jennifer! ¿Qué hacemos? ¡Eh! ¿Por dónde habéis huido? ¿Qué? ¿Huir, dices? Pues ahora te vas a enterar. Jennifer, las pelotas están fuera. ¡Tú trae un montón de ellas! ¡Venga, espabila! ¡Ah! ¡Bien hecho, buena chica! ¡Uy! De acuerdo, esa... ¡Quédatela! A ver, dime, ¿todavía quieres ver un número de circo? ¡Ah! ¡La patita! ¡Dámela! ¡Eso es! ¡Buena, niña! Mamá, estoy y seguro de que este es el sitio. Los chicos me escribieron en los comentarios donde vivía exactamente el Cabeza de Sirena. Aprovecho para saludar a nuestros amigos de México, de Estados Unidos y de Argentina también. Escribidme vuestro nombre en los comentarios. Y un caluroso saludo a nuestros amigos de Paraguay y de Colombia. Muy bien, te diré lo que vamos a hacer. Yo me iré para allá, lo comprobaré todo y mientras, tú te quedarás aquí sano y salvo por tu propia seguridad. Lo que tú digas. ¡Oh, esto da mucho miedo! ¿Por qué me habré metido en esto? En estas cosas de niños con edificios abandonados, pero qué necesidad. Aquí no hay absolutamente nadie y no parece habitado por nadie. ¡Qué barbaridad! ¡Menudas vistas! No entiendo cómo puede vivir alguien. Esto lleva siglos deshabitado. ¿Cómo va a vivir aquí el Cabeza de Sirena? Aunque por otro lado, este sitio resulta... espeluznante. Así que puede que sea la verdad. Jennifer, ¿quién anda ahí? ¡Este sitio da mucho yuyu! ¿Quién podría estar ahí? ¡Oh! Seguramente haya un pasadizo que lleve hasta el segundo piso. Voy a comprobarlo. ¡Oh! ¿Me lo habré imaginado? ¡Ay! ¡Qué escalera tan empinada! ¡No pienso ir hasta allí! Enviaré a Jennifer y que lo compruebe ella. ¡Jenny, ven aquí! ¡Jennifer! ¡Jenny, Jenny! ¿Habrá algún Cabeza de Sirena allí arriba? ¡Anda, ve a comprobarlo! ¿De acuerdo, cariño? ¡Venga, arriba! ¡Vamos! ¡Pa saian! ¿Que es lo que hay? ¿Que hay dentro? ¡Ah! ¡Un Cabeza de Sirena! ¡Huyamos! Jennifer ha visto que hay algo muy raro Deberíamos irnos antes de que sea demasiado tarde Mamá, ¿cómo vamos a irnos? ¿Y qué le decimos a los suscriptores? Que no hemos podido encontrar al cabeza de sirena Sí, tienes razón Hay que rodear el edificio desde un lado ¡Venga, vámonos! Por aquí Jigor, escucha bien lo que voy a decirte Tengo la extraña sensación de que alguien nos ha estado siguiendo desde el principio Mamá, vamos a comprobar la otra torre Aquí hemos mirado en todos lados y no hay ningún rastro A lo mejor el cabeza de sirena está en la otra torre Vamos a ver Escucha ahí, Jennifer, ¿tú la has visto? No Venía corriendo detrás de nosotros y ahora no está Jenny Jenny, ¿dónde estás? Jenny, ¿dónde te has metido? Para Oigo hojas crujiendo ¿Lo oyes? Mamá, te lo acabas de imaginar Es de verdad, tú escucha Vienen de por allí Jennifer, ¿dónde estás? Ah, ah, ¿quién anda ahí? Me ha parecido oír como si alguien corriera Pero si es Jennifer Por fin, ven con nosotros aquí rápidamente Jennifer Ven aquí Jennifer Ven preciosa, mi niña bonita Mamá, está gruñendo ¿Qué le pasa? Eso es que ha visto algo ¿Qué te pasa, cariño mío? Vámonos También gruñe a la pobre cuando estaba en aquella torre ¿Ha visto a alguien? ¡Deprisa, vámonos! Quiere enseñarnos algo Dejemos que vaya Corre ¡Vale, corre! Mamá, no podemos seguirla Va muy rápido Tenemos que acelerar Corre, date mucha prisa ¿Pero a dónde nos lleva? Yo aquí no veo a nadie ¿A dónde nos llevará Jennifer? Estoy agotada No hay nada No hay nada ¡Un cabeza de sirena! ¡Mamá, nos ha llevado justo hasta donde está el cabeza de sirena! ¡Chicos, por favor, suscribíos y dadnos un like! Primero tenemos que romper el árbol. Muy bien, dibuja un pico, una pala y empecemos a crear una mina. ¡Y el carbón! ¡Anda, trae, que ahora me toca a mí jugar al Minecraft, que tú llevas mucho rato, ¿ya? ¡No, déjame un minuto más! ¡No, para ya! ¡Se te acabó el tiempo! Jugaremos por turnos como habíamos acordado. ¡Gigor, no es justo! ¡Déjame jugar, anda! ¡Anda! ¡Déjame jugar! ¡Que me dejes! ¡Pero adónde va esta! ¡Ahora me toca a mí jugar! ¡Es mi turno! ¡Me toca, Jigor! ¡Deja de... ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! ¡Ah! Pues ahora voy a jugar yo por fin. Tú fíjate bien porque voy a jugar al floris lava. ¿En qué consiste? Pues que me paro en un bloque al azar. Y si me quedo parada más de dos segundos, entonces me quemo porque el suelo es de lava. Mira, te lo voy a enseñar. Fíjate bien. Me paro sobre un bloque cualquiera. Entonces, uno, dos... ¿Y entonces? El suelo se ha hundido y hay lava por debajo. Y es eso que me estoy quemando. Necesito irme urgentemente. Es decir, no puedo quedarme allí. Tengo que estar moviéndome todo el rato, todo el rato de un lado a otro. Mira, me pongo en este bloque. Me estoy dos segundos y entonces me quemo eso. Has perdido. Ahora me toca jugar a mí. Yo voy a ver dónde está Jennifer. ¿Dónde se habrá metido? ¡Oh! Por fin puedo jugar solo. Yo, por cierto, chicos, escribid en los comentarios cuál es vuestro juego favorito. Los míos son Roblox, Among Us y el Poppy Playtime, además del Minecraft. Sí, sí, eso. A jugar solo. Yo voy a jugar con Jennifer. ¿Quién será ahora? ¿Diga? Sí. ¡Ay, hola! ¿Qué tal? Sí, me parece perfecto. ¿Y tú cómo estás? ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Sí, sí, claro! ¿Qué? Espera un momentito. ¿Por qué suena tan alto? Escucha, ahora mismo te llamo. ¿Qué estará haciendo ahí dentro? Suena música. ¿Qué haces ahí, Jennifer? ¡Ajá! ¡Oh! ¿Qué has hecho? ¡Menudo desastre! ¿Pero qué ha pasado aquí, Jennifer? ¡Cuéntame qué es lo que ha ocurrido! ¿Pero qué es eso que tienes encima? ¿Y esto? ¿Qué es lo que has hecho, Jennifer? ¡Dime! ¿Por qué me haces ahora estas carantoñas? ¿Qué es lo que has hecho? ¡Dímelo ya! ¿Qué? ¿Que dices que esto no te gusta y encima me ladras? ¡Menudo lío has armado! ¿Y encima dices que la culpa la tengo yo? ¡Te parecerá bonito! Pues ahora lo limpias y lo quiero todo limpio en cinco minutos. ¡Buena chica! ¡Bien! ¡Lo quiero limpio! ¡Pues nada, Jennifer! ¡Yo ya me voy! ¡Limpia tú misma todo esto que has armado! ¡Gigor! No te imaginas la que ha montado Jennifer en la habitación desperdigándolo todo por el suelo. Espera, pon eso en pausa. Es que lo ha dejado todo hecho, un desastre. Yo estaba hablando por teléfono y ella estaba bailando, con música y todo. Ha roto las hojas de papel y lo ha desparramado todo, todo por el suelo. ¡Mamá, nuestra Jennifer no sería capaz de hacer algo así! Ya te digo yo que sí que es capaz. Y si no me crees, ve tú mismo a echar un vistazo. Y por cierto, me toca jugar ahora a mí. Pues yo voy a ver qué es lo que ha hecho Jennifer. Sí, sí, eso, eso. Tú ve a ver. Me subo a un bloque cualquiera. ¡Oh, el suelo es de lava! ¡Uno, dos! ¡Más rápido, más rápido! ¡No puedo pararme! Jenny, ¿qué es lo que has hecho? Mamá me ha dicho que te estabas portando fatal. ¡Ay, ay, para Jennifer! ¡Mamá me ha dicho que has sido muy traviesa y que has esparcido todo por las mesas! ¡Ven conmigo! ¡Ay, vale, ya está! ¡No me muerdas! ¡Joh! ¡Ay, ay! ¡Vaya, vaya, vaya, hay que sobrevivir en estas condiciones tan duras. Muy bien, hemos encontrado el árbol. Ahora lo importante es que no me caiga un bloque encima. Así, muy bien, genial. Así, así, así. Está todo despejado, mamá. Tú me mandaste para allá para que pudieras jugar, ¿verdad? No, era de verdad. Jennifer dejó hecho todo un verdadero desastre. Está todo totalmente limpio y las mesas están en su sitio. El papel no está tirado por ahí. No puede ser. Bueno, mira, no me importa que te pongas tú ahora a jugar. Yo voy a comprobarlo todo otra vez. ¡Giggor! ¡Jennifer se ha hecho amiga del cabeza de sirena!